y lo que te digo cuando usted necesite por cosa la vida venir aquí a cuba usted viene y habla conmigo y la pasa bien si lo que hace falta una botella de ron pues una botella de ron tiene deseo de una mulata una mulata el grandón está acabado aquí conoce varadero ahora anda con consultado con un guarda de espaldas mío que han acabado no necesito a los camaradas no se mandan a reunir una forma urgente porque tenemos algo muy importante que tratar bueno la idea no está mal yo te estaba diciendo ahora invitándote eso pero si te voy a pedir un favor cuando tú vayas a venir por el respeto que se merece el pueblo el suyo y el mío este caso necesito que me avise con tiempo porque yo tengo que prepararme psicológicamente acuérdate que yo soy el que más mea aquí y tengo que estar entiende que más mea puede ser por problemas de la próstata que tiene pero eres también el que más la carga y yo no tengo que estar pidiendo permiso para plantear algo urgente que no piensa en mi barriguita verdad aquí hay que tener comida hay que tener meriendita porque porque yo tengo más hambre que un rescatado verdad que no se dan cuenta que mi psiquiatra me dijo que tenía que tener la boca llena verdad para no hablar volverías verdad maduro hoy es por culpa tuya es porque estamos reunidos hoy acá no entiendo por qué o sea está bien yo le doy las gracias verdad que le doy las gracias a ustedes gracias y gracias por estas reuniones que hacen a mi nombre verdad en mi honor pero con más razón les digo que hay que tener comida aquí verdad que les cuesta a ustedes tener unos pequeños unas arepitas unas ensaladas de verdad no es imposible que usted sólo pense en comer yo no pienso nada más que comer verdad también pienso en almorzar y si una meriendita calle también le meto verdad ojalá solamente pensarás en comer pero es cuando habla que mete la pata yo no sé de yo no sé de qué mete dura plata de pata está metiendo ahora porque él ha metido la pata tantas veces que yo perdí la cuenta maduro hace falta que te concentre lo que vas a hablar gracias tío gracias no saben de qué estoy hablando no sé ustedes no vieron el vídeo que hizo este hombre hablando de la historia de cristo no lo vieron yo no sé dónde dónde estudiaste en qué iglesia estudiaste pero todo lo que dijiste fue una barbaridad madura yo me puse a ver el vídeo más el padre el vídeo por la mitad y porque me dio tanta pena que yo no pude ver el vídeo completo cosa que parece que metiste la pata yo sí lo siento mucho y lo digo así en nombre del partido y fidel yo no veo vídeo porque desde que machado ventura me cerró a mi el tiktok perdido los siete seguidores que tenía y de hecho creo que perdimos hasta machado ventura que no lo he visto más nunca bueno eso no me interesa yo desgraciadamente si vi el vídeo completo ayuno lo vi a mí no me interesa de como dije pero me llamaron los patriarcas de la iglesia rusa ortodoxa y están muy bravos con toda la barbaridad que dijo maduro a oye eso tú vas lo voy a reventar ven acá oye tú y cuando a ti te ha importado el criterio de la iglesia bueno desde que me están financiando algunos negocios míos me han me han regalado un poco de oro y yo no quiero quedar mal con ellos ya está pues a ver qué es que podemos hacer ahora si ya el vídeo salió está en internet lo ha visto todo el mundo cuál es el problema cuál es el problema y el problema verdad porque yo salí en cámara diciendo jesucristo verdad nuestro gran maestro el que nos liberó del imperio español verdad el gran pastelino entonces yo estaba durmiendo verdad y silita me despertó y me dijo maduro maduro te hiciste viral yo digo cómo está el viral si yo no tengo fiebre ni siquiera me metí el termo de tranal y no tenía fiebre verdad yo se digo vamos a dormir estás soñando verdad qué clase de bujo este hombre así mismo pero tío no tío nada atiende yo no no y conmigo tenemos que darle la satisfacción a los patriarcas rusos porque si no me retiran el apoyo y lo tenemos que tener del lado de acá bueno imagínate tú nosotros le dimos a ustedes en la habana vieja un espacio hicieron allí una bella catedral si ustedes quieren le busco otro espacio más un permiso hay una una especie de mi pymes un negocio lo que quieran a ellos no le interesa el menudeo yo estaba pensando que como maduro cometió el error de meter la pata pero me digo tan que maduro yo claro burro como usted metió la pata yo quiero que deben regalarle un estado de venezuela a los patriarcas rusos como que un estado de venezuela eso es muy grande verdad hay muchas cosas adentro como le vamos a regalar un estado de venezuela además que vamos a hacer con toda la gente la vas a mandar en uber verdad y todas las cosas que están adentro las casas los animales los bienes y los males que están en ese estado verdad como lo vas a mandar para allá escucha bien pedazo de ese buruco cuando digo de regalarle a un estado de venezuela es cederle a la propiedad a ellos así que va buscando un lugar bonito algo que le guste porque tenemos que tenerlo desde el lado de acá a los patriarcas rusos un lugar bonito un lugar bonito eso está difícil tengo que preguntárselo a silita verdad mi esposita que es la que más sale para todas partes yo me la pasó encerrado jugando nintendo en su presidencia o pobo de brasil el gobierno de brasil para la va esta frente puede dedicar este año los carnavales del río de janeiro a iglesia rusa no no tenía ni deje eso no me parece bien se te agradece la intención pero solamente como imaginarte esas bailarinas con las imagen de cristo en la otra no me parece bien exactamente esas cosas pasan por no estudiar por eso yo siempre he dicho donde quiera que me he parado que mi hermano fidel era un tipo estudioso 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 que no cualquier pregunta te la respondía y jamás escuchen esto jamás mi hermano se equivocó solamente se equivocó siendo presidente de cuba y acabó con todo para ir ahora está bien voy a decir algo en algún momento mi hermano se equivocó a propósito he dicho bueno basta ya basta ya terminamos con la primera parte ahora vamos con la segunda maduro tiene que acompañarme a moscú eso es imposible verdad porque me dijeron que moscú está a 9.000 kilómetros de aquí verdad imagínate tú qué clase de viaje las veces que vamos a tener que para como 100 veces para echar gasolina y para comprar una meriendita una galletita un cococete y un sushi verdad verdad que no tiene cerebro no 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 él está mandado mandado está hoy vamos en avión estúpido no 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 ningún avión estúpido ningún avión estúpido porque los aviones estúpidos se caen verdad yo quiero saber el presidente para qué usted necesita a maduro en moscú mara de lula es que me comprometí con la iglesia ortodoxa que él iba a pasar un curso de catecismo para que aprenda la verdadera historia de jesucristo no la basura que habló diciendo que cristo fue crucificado por el imperio español entonces yo quiero extenderle una felicitación en nombre del partido y todos los cubanos al compañero maduro grandón por esta beca que va a tener en moscú dame decirle que en rusia en rusia hay buenas universidades donde usted va usted va a entrar por el canal no va a ninguna universidad ahí lo vamos a encerrar en un monasterio con dos sacerdotes para que le vaya a enseñar la historia de la de la religión y aprenda de verdad no la basura que dijo un monasterio con dos sacerdotes y no puedo no puedo llevar a silita a mi esposita en los monasterios no pueden entrar mujeres o tampoco lo sabías maduro imagínate tú no puedo llevar a silita ahora sí se va a poner brava se va a complicar todo porque ya está haciendo competencia con lis cuesta a ver quién más viaja porque ya le gusta viajar mucho verdad qué lástima una pregunta tengo que llevar abrigo porque yo no soy friolento pero soy frío rápido me da mucho frío en las partes no tienes que llevar nada allá te pondremos una sotana y no saldrás de ahí hasta que no prenda verdaderamente religión eso era todo lo que tenía que decir y ahora me voy que me está esperando el avión barbaridad no está esperando el avión pero mira lo mira lo bruto esperando el avión los aviones no esperan los aviones no son seres humanos verdad el que está esperando el piloto en este caso sería poncio el piloto vuelvas a hacer otro chistecito y te lo juro te lo juro que la conciencia la conciencia va a la vas a tener cuando llegas a moscú así que hasta allá levántate que nos vamos una pregunta de pingaia ahora vas a estudiar de pingaia después camina por favor el clase de pata dio chávez con el loco escuchado decía que la educación rusa es bastante rigurosa quizás el regreso más inteligente que es más interés ese no va a ser inteligente ni cambiándole el cerebro lo que tenemos que hacer es un momentito dato te queda lindo el rosado ese te veo más delgado oye búscame una biblia y vamos a poner estudiar aquí para que no nos pase lo que le pasó a maduro un error comete cualquiera lo que sí hace falta tanto es que vaya a la unidad oa cultura y que se pongan imprimir biblia desde ahora mismo para que el pueblo completo esté ahí al margen de la de la cultura lo que es la historia las religiones de la marrero que no me acoja más mediana te queda bonito el rosado y gracias cuba tiene cuba no puede pasar por las cosas que está diciendo maduro no las cosas no pueden hacer así me cago en la mierda cabrona no 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 no